Y quiero agradecerle personalmente por la deferencia que tiene. Yo le pedí como un tremendo favor, después que nos reunimos, de que en la misma reunión estuviéramos ahora con los dirigentes. Entonces, yo quiero serle súper honesto, yo le quiero agradecer de forma personal como funcionalidad y también los dirigentes, porque la verdad es que no todas las autoridades hacen ese ejercicio que usted está haciendo en el comienzo. ¿Ya? Así que, para, no sé si acaso, usted estima pertinente, suba el carrilito, que cada uno se nombre, y que sea el sector, y para después estar de lleno con el tema. Bueno, primero de nada, buenos días, y agradecerle que nos hayan recibido, mi nombre es como soy yo, soy el presidente de la Junta de Vecinos del sector Lopaticio. Mi nombre es Sandra Atienza, soy directora de la Junta de Vecinos de Lopaticio. Buenos días, mi nombre es Patricia Garete, soy el presidente de la Junta de Vecinos de San Bernardino, vecino de Lopaticio, el mismo camino que él. Buenos días, soy la tesorera de la Junta de Vecinos de San Bernardino. Buenos días, señor, yo soy vecino de la Junta de Vecinos, desde cuando se hizo el asentamiento, ya mi nombre es Óscar Valenzuela. Bueno, buenos días, mi nombre es Patricia Garete, soy secretario de la Junta de Vecinos de Lopaticio. Buenos días, mi nombre es Rosa Isepa, soy directora de la Junta de Vecinos de Lopaticio. Buenos días, agradecerle por la estadía acá, y mi nombre es Rolando González, concejal de la Comuna de Tela. Buenos días, soy directora de la Junta de Vecinos de Lopaticio, y don también de la Junta de Vecinos de Lopaticio. Buenos días, mi nombre es Patricia Garete, soy concejal de la Junta de Vecinos de Lopaticio. Bueno, director, la verdad que usted sabe que muchas problemáticas, la verdad que hace algunos... ¿Dios, te corto el Valentino, ¿sabes de llave? Pero está... Yo voy a directorar, ¿verdad? Ya, yo siempre le estoy. Director, lo que pasa es que el 27 de agosto del año 2014 el gobierno regional del MAURE junto al MAURE oficializaron un convenio de programación de bien estructural de 2014-2019 dentro de los cuales aparecen dos caminos muy importantes para nosotros que son los profesores Bacichos que es la ruta K15 y que son 5,2 kilómetros que es el plano que tenían previsto y también el camino o encuesto Casa Pante como yo lo expliqué, este proyecto debería haber sido licitado a mediados del año 2015 o sea, la práctica debería estar licitándose en este momento de hecho, el Consejo Nacional en el martes pasado volvió a aprobar un segundo convenio de programación para el año 2016 agregando en el MÁS Caminos y la verdad es que yo le he comentado a los dirigentes que yo en persona creo que primero tenemos que ver lo que está pendiente para posteriormente seguir con lo que falta yo creo que es muy bueno afastar absolutamente todos los caminos pero obviamente que este camino, la problemática que tenemos con este camino primero vive una gran cantidad, son dos sectores, San Bernardino y Nopaticio vive una gran cantidad de gente y tenemos la problemática que es un camino que está en muy mal estado adicionalmente ya hoy día la micro pública de recorrido normal ya prácticamente nos está interesando al sector producto de que está sobre todo en el invierno obviamente los caminos se echan a perder considerablemente bueno, aquí hay una función de fotografía y la verdad es que nosotros tenemos reunión los tubos, pasantes de tubos ya están, la misma máquina lo está haciendo tiras y la verdad es que hoy día nosotros tenemos hemos tenido reunión con la comunidad tanto con el gobernador después tuvimos reunión con la directora nacional pero no con la directora regional posteriormente tuvimos reunión con el director provincial y la verdad es que quiero ser súper honesto nadie nos ha dado una respuesta satisfactoria nadie nos ha dicho sabe que esto se pasó por tal cual un vivo nadie nos ha dicho sabe que nosotros definitivamente nos vamos a faltar hasta 2, 3 años más pero le vamos a hacer un mejoramiento al camino entonces yo hoy día nosotros venimos formalmente con los dirigentes y los concejales a solicitarles darle prioridad a este camino no solamente por el tráfico que tiene este camino sino que también por la utilidad productiva que tiene este camino para nuestro común por lo tanto la verdad es que para nosotros esta primera prioridad sabemos que el otro camino que también estaba dentro de este convenio que era buen cuecho o casas pan estaba en un proyecto de agua potable de la gente del sector en parte lo entiende pero créanme que también ese camino está absolutamente intensificado entonces hoy día la gente obviamente todos los vecinos solicitan y piden que tener algún tipo de solución algún tipo a lo menos de lo que está sucediendo porque insisto hemos tenido siempre y todos los dirigentes dicen y la gente pura aspirina y la verdad es que hoy día nosotros queremos un poco tener algún tipo de solución real sobre el tema el punto de partida es que el convenio de programación global 3 AMCAMINO estaba por el 2017 el punto de partida el de la actualización de ese convenio eso son no sé los acuerdos allá gobierno regional comunidades ministerial lo que sea pero eso es el 2018 el buen cuencho lo tenemos que mantener en el 2018 que necesitamos que era un lado este año y por lo tanto ese se mantiene en la con la global en este caso de los patricios vamos a hacer dos cosas hoy día está con una una conservación global hay una empresa que puede ser más o menos siempre bastante banda debo ser el subredo pero estamos tendrán los que tuvieran bien y después con ello entonces y posteriormente en un nuevo contrato de conservación clara en este año lo que necesitamos es que la global lo prepare eso significa que básicamente el saneamiento la cartarilla la que falten el saneamiento longitudinal queda preparado porque nosotros entramos en el año 2017 con la pavimentación pero para poder cumplir la pavimentación bajo los niveles de inversión necesitamos tener una preparación y de eso se encarga la global la global actual la global que viene es que el foro de la mina no sé en qué periodo termina lo que hace en el 2016 es preparar el camino básicamente lo que se refiere a salimiento de agua porque eso es un costo mayor que no lo podemos absorber con la pavimentación y el próximo año lo pavimenta vialidad no va a haber un contrato con un externo esto es un contrato de conservación directa a través de la propia dirección de vida ¿qué gracia tiene que ser a través de la dirección de vida? que no pasamos con todos los procesos de licitación adjudicación que puede que puede que se presenta que por sobre los precios tengamos que llamarlos de nuevo como lo hacemos nosotros directamente nosotros tenemos el gobierno sobre los tiempos ¿ya? entonces en el 2017 este camino de que Patricio se pavimenta a través de la administración directa es decir directamente por un funcionario directo eso es lo que le puedo contar director 2016 o sea el resto de los 6-7 meses que quedan del año 2016 básicamente va a haber una pequeña conservación del camino la conservación del camino se mantiene tal cual ahora si es que la verdad que está en condiciones muy precarias la conservación entonces ustedes tienen todo el derecho de la norma o que el contrario de la conservación global le explique cuáles son las acciones que se hacen sobre el plomino cuántas veces pasa el reperfilado cuántas veces pasa la compactación cuántas veces pasa uno o no el grito cuántas veces se tiene que limpiar eso no está articulado en el contrato sí pero ese es un punto eso tiene que ver con la condición actual y el mantenimiento de la condición actual también hay que decir que cuando llueve en invierno y cada vez en invierno es súper difícil o sea hay que esperar que termine la lluvia para poder pasar sino los pollos que hacen una consulta sobre eso sobre el contrato sobre cuando llueve y pasa matinales porque estos días que llovió una máquina andaba pasando lloviando entonces también no es feo porque pasaron un tracto de eso es que ahí es donde necesita que no controlan las máquinas que ustedes conversen con la gente de mi vida es que nosotros hemos conversado de ese de ellos insitan en conversar porque la verdad lo que pasa es que para este convenio para la conservación del camino hay un inspector fiscal de paredes de realidad y yo lo he dicho en todo tono y he hablado con él también y la verdad es que el inspector fiscal lamentablemente en este tema no cumple su labor de inspector como bien lo dice porque quien tiene que fiscalizar que realmente se haga un trabajo en la práctica es el inspector fiscal entonces si es que porque esa es una parte que la condición actual de la conservación global con el inspector fiscal y ahí van a tener que tener la paciencia de este año ese contrato o si la global termina antes y lo toma la siguiente se encarga de preparar el camino para la pagamentación el próximo año y el próximo año en algún momento no van a sufrir más ya con ni van a necesitar una pagamentación global ni el inspector fiscal y el próximo año vamos a hablar de trimestre trimestre son 5 kilómetros 5 como todo 5 como todo pero con una petición que venía disculpe director se midió desde el punto del tropezón que se llama hasta el cacerío donde entra el obaticio el resto uno de los argumentos que había que tenían sido alrededor de 2 kilómetros hasta salir al puente que ya ingresamos directamente a la Francia y Blanco era que se requería ¿cuál se llama? el propiar parte de los terrenos pero con el director provincial de la BIA nosotros recorrimos con una delegación de vecinos y empezamos a ver gran parte del camino ni siquiera necesita apropiación el problema es que gran parte del camino se ha perdido por la no limpieza se ha perdido de aquí si usted ve por un tema de maleza porque la máquina empieza a no estar el camino y la verdad que gran parte de ese camino el resto que en la práctica no se lleva a faltar hoy día es básicamente porque el camino está absolutamente perdido por lo tanto nosotros no tenemos planos rurales todo es rural por lo tanto si efectivamente aquí como vieron la máquina hicieron una limpieza nos dan un metro suficiente como para afaltar el camino porque en este caso afaltaríamos el camino hasta prácticamente un poco más de la mitad pero no tendríamos la conexión hacia el arco hacia el pueblo claro acá esta misma parte usted viene de los paquillos aquí sale directamente al arco y aquí por este lado ya está la plaza uno tiene acceso directo y todos los vehículos pasan por acá y toda esta parte la mitad no se da la dos y de la otra por ejemplo vamos a un botón esta parte esta parte está absolutamente perdida porque los delvites van por la orilla del río y toda esta parte está perdida del camino porque la máquina lo pasa porque hubo una limpieza yo siempre le digo a los vecinos lamentablemente este camino lo dejamos abandonar tres partes la principalidad lo que sigue la viabilidad porque tenemos que asomir todas nuestras propias responsabilidades miren camino absolutamente perdido esta es una curva la curva más cerrada no tenemos visibilidad pero si uno ve por este lado efectivamente se hace todo un trabajo y tenemos el ancho suficiente como para poder afrontar el camino está atendido el día por la robada por la robada si completo completo ya entonces bueno le voy a dejar toda esta cartera le voy a dejar toda esta cartera se la prepararán un poco por el vecino la verdad es que nos encantaría caer en un set de miles de fotos porque la verdad miren aquí todo este es parte del camino miren aquí va la micro desde el acceso pero aquí es el camino entonces por eso con la visita del director provincial no es necesario entropiar solamente meter máquina limpiar y tendríamos el camino afaltado completo porque posteriormente si afaltamos hasta la mitad o hasta los 5 kilómetros de tanto después ¿cuántos años más van a pasar que nos afalten los otros 2 kilómetros restantes? ¿quién para llegar para llegar directamente al nuevo evento? no nunca nunca entonces ya la idea es que nuestra petición director es que eso es cierto y tendríamos la ¿sabes que hay algo que no no por cama no hay que ser el camino privado no nada todo público todo público tiene correspondencia con Pelarco el pueblo y por ejemplo siempre cuando hay algún accidente en la ruta principal cuando hay un accidente en la ruta principal en la K45 que es nuestra ruta principal este camino es el camino alternativo para poder salir o a Belarco o a salir hacia el alto es lo único entonces la verdad que para nosotros tiene una importancia y una entonces no 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 está claro esos dos kilómetros es obvio que son parte de la trayectoria de los vehículos además de estar claros en posibilidades ¿cierto? lo que pasa es que si vamos a actuar nuestros cinco entonces vamos a nuestros dos necesitan que prepararnos porque así como los cinco necesitan preparación antes de este cambio sí y lo que yo me había consultado es si esta padinatación en el año 2017 sería el primer trimestre el segundo el semestre ojalá antes de la lluvia ojalá el primer semestre digo ojalá porque normalmente dependemos nosotros cuando lleguen los decretos cuando nos pasan las plantas una serie de cosas lo importante es todo bueno usted más que nadie sabe el tema pero por ejemplo ah bueno ustedes no van a llamar a licitación lo hacen directamente ah perfecto por eso ¿qué pasa? entonces tenemos que tener todos los recursos para comprar los consumos entonces ojalá puede que haya una primera parte antes de que tengamos que parar y continuar después de agosto o septiembre claro pero no es el año 2017 pero un compromiso ¿esta global tiene contemplado el presupuesto de preparar el camino para el asfalto? lo que pasa es que ellos lo que nos va a preparar es todo lo que tiene que ver con los alimentos o sea con las aguas lo que son las alcantarillas y limpieza de focos todo eso lo deja resuelto un lado igual todo lo que tiene que ver con la carpeta es el próximo año nosotros una consulta para hablar primero yo he visto porque yo veo a un lugar que es Santa Cruz que es la isla de Yaqui que están preparando el camino ahora primero los ripios para preparar está todo limpiado entonces así que hay que quedar de vuelvo antes de asfaltar este material no nos sirve para no claro claro tiene que haber una conversación claro claro nosotros tenemos que tener la fase granular y después le pasan una máquina que lo van no por eso que decía nosotros eso es lo que tenemos que hacer el próximo año si tomamos un mes lo ideal sería terminar el que se interesa no es difícil terminar después de los meses y nos va a pillar la ayuda claro pero bueno al momento que se empieza a avanzar y a comenzar realmente para todos o sea da lo mismo seguir esperando un tiempo más pero con la seguridad que nosotros vamos a tener que también se va a solucionar el trabajo empezaría más o menos en septiembre o octubre ¿prepararon? ¿después de la entubier? claro porque a fin de año estás preparado para eso lo más probable lo más probable que sea así por tema de decreto que nosotros nos sigamos por marzo y en marzo tenemos que empezar a comprar insumos entonces lo más probable si lo único que antes señor director es que ya nos ha pasado otros caninos porque se han hecho efectivos de trabajo el tema de las pasadas de agua que de repente se eliminan y se borran entonces yo creo que sería muy importante Rosita como presidenta de que los dueños que tienen pasadas de agua por ese camino no sé por los demás que se note porque tú pasas ahora y no ves nada entonces después sucede que se clausura lo que pasó en la población civil y social con el agua de fuego que tenían como tal eso se eliminó entonces con agua total nos sale tremendo el indecano de ganas chocillos por eso nos gustaría que eso se va a dar mucho pero en la faja fiscal no hay pasada en la faja fiscal pero ahí sí no ¿dónde? no tiene pasada de un punto no hay entre ninguna y ninguna no hay ninguna solamente las pasadas de agua que hay son del canal más de la provincia parece que se dice de la provincia pero son pasadas de agua pero no agua potable son pasadas de agua de fuego pero agua de fuego que está con el agua carrillada por los clientes ¿ya? 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 La señora que usted ve que es que es una pasada de agua donde usted va no, pero no fue no, pero no fue no, no fue si de esos tubos esas son pasadas sí, pero es las catarillas son las catarillas que tiene no, esas van a ser reemplazadas que en el doctor claro son las catarillas que tienen alrededor de dos metros de agua ¿ya? sobre esos puentes donde están los tubos que se vino ahí que se vino ahí que está reemplazando estas piedras van cayendo al tubo van cayendo de agua no, no es el tubo es el tubo que se va a ser reposada ¿es el tubo? ¿es el tubo actual? sí, ese es el tubo actual es el tubo actual ese como está relleno por ejemplo ahora que pasó la máquina lo relleno de nuevo ya con piedra y todo eso entonces próxima lluvia pasa el tacto las piedras se van a volver a caer adentro y va a volver a caer en el ojo cada vez más grande eso es importante veía la utilidad de esos tubos es que dos pedacitos va a ser relleno ¿sabes por qué? porque ya estamos en los casos ahora cortamos el agua o estamos a punto de cortar el agua de arriba sí, la cortamos en estos momentos está cortada hacer ese cambiamiento ese cambio ahora que tenemos cortada el agua de riego porque ya en septiembre después pasando las piedras padres ya también te llega el agua entonces después ya es imposible hacer un desplazo porque todo el saneamiento lo resuelve el agua las alcantarillas los hospitales eso es global después del próximo año nosotros entramos primero el material que son las bases y luego la remitación no sé caso alguien tiene otra consulta sobre este tema yo creo que yo no sé si tenemos una ya se le trans en el otro tema sí oiga director nosotros abusando de su confianza hicimos dos temas que para nosotros como pelar que son el viernes yo no sé si usted debe haber escuchado del arco oriente es una entre comillas la carretera alternativa de la ruta hay un derecho de algo esto que lo empezaron a hacer todo esto está pavimentado justo hay una escuela la dueña hace 20 años atrás cuando se hizo esto la dueña no quiso que esto quiera y hoy día tenemos una cantidad de 200 metros que no están pavimentados muchos tenemos trabajada hay una escuela y la verdad que supuestamente todo esto está en juicio durían 20 años y nadie le da solución entonces no puede ser que una carretera casi alternativa del paso de huente que es una obra emblemática de la región esto es algo alternativo pasan camiones pasan vehículos de arquitectura y tenemos 200 metros cuadrados claro 200 metros cuadrados porque la dueña en su minuto la dueña en su minuto no quiso que probiera entonces hoy día todo se mira de la pelota y nadie le da solución entonces yo le dejo esta actitud porque crea que no solamente para nosotros como comuna esto es esencial sino que tiene toda una connotación con el tema del paso de huente con lo que significa carretera alternativa de la provincia de la provincia de la provincia del sur por lo tanto son 200 metros o sea como aunque sea echarle algo a asfalto ni siquiera para la estación asfalto hay un colegio junto a una bajada vienen los camiones soplados a la bajada y se encuentran con un camino en pésimas condiciones gracias a dios no hemos tenido accidentes porque además hay una escuela entonces obviamente que es un tema bastante complejo para la comuna para los habitantes del sector y obviamente que si uno lo ve mucho más amplio esta es una carretera a alternativa a su lugar y la última petición director es que para los también es muy raro esto es que ¿qué pasa? me ha preguntado debe ser muy difícil me ha preguntado pero así no me ha designado a donde sabía que fuera y la última petición que es para que lo tenga adentro en sus oraciones nuestra ruta K45 que es la ruta principal que une la carretera Cicuzú con Pelarco es una carretera que lleva más de 30 40 años estas fueron las primeras pavimentaciones que se hicieron para unir las comunas que no tiene ninguna medida vial de seguridad ninguna que esta carretera hoy día aparte está reventada completa y la conservación los lomos de toro yo había hablado con vialidad no tiene pintura para departar los lomos de toro todo por la orilla ya está totalmente reventado ¿cuánto se llaman los hoyos? la primera foto acá la vialidad también esto está dentro de la conservación vial solamente le echa un poco de ¿cuánto se llaman? de sedento no tenemos acceso a la carita los hoyos y el cartero y nos echan un poquito de asfalto ahí se va a enfocar pero ya en el camino necesitamos un recarpetero completo un camino de 30 años más de 30 años que no se ha hecho entonces aprovechamos ¿no sabe si está en cartera? no, no está no está en cartera yo he preguntado porque la verdad que ya es un camino que está absolutamente colapsado es un camino que fue hecho hace 40 años atrás 30 años atrás y en la práctica no se le hicieron perma no tiene perma no tiene defensa las defensas se han hecho con el tiempo hay tres colegios que están por el camino y la verdad que tiene mucha única ruta que es la K-25 ¿ya? ¿cuánto contestó? ¿cuánto contestó? ¿cuánto contestó? le dejamos tres tren que ocurre no, no, está bien la K-25 el Arco Oriente y lo más importante y a lo que nosotros no es el camino es lo que somos o sea que le dejamos la cartera y la verdad que yo lo mostraré insisto quiero agradecerle su buena voluntad director porque la verdad que no solamente cuando viene a solicitarle la presión generalmente sino que también tuvo la deferencia de estar recibiendo por los dirigentes y que aparte está grabando esta reunión para que posteriormente los vecinos también sepan los vecinos también sepan un poco gracias a usted por la visita yo bien breve ya traíamos la gratitud porque el señor alcalde nos había informado que a él lo había recibido sin tener horas entonces yo por eso me adapté porque yo anduve el año 82 haciendo estos trámites en este camino hace el año entonces claro entonces yo sé todo quedo ahí quedo ahí entonces yo dije voy o sea me voy más aliviado porque por lógica se le ha demostrado a los niños a la sociedad porque ha llegado mucha gente nueva de acá mismo la capital allá al sector y cada día se está ampliando más el asunto allá entonces el problema es grave es grave el asunto del camino muchas gracias gracias a ustedes bueno yo por eso cuando cuando usted me explicó esa vez yo le pido el favor de que nos dejan una segunda audiencia pero que esto que usted me comentó que también lo que dije es que tenga la posibilidad de escucharte y ahora sigue la última estas juntas de vecinos ambas son tremendamente ordenadas y ellos levantaron el acta entonces firmaron todo lo que estamos asistiendo acá y quieren ver la posibilidad que obviamente usted firme como asistente también el trabajo lea viene el acta porque después no diga aquí lea viene el acta director el acta dice que se va a faltar en 2016 no incluso puse ojalá es mayor muscular ojalá en el primer semestre de la decisión ya nos vamos más tranquilos y vamos a final si hoy día ya hay por un momento una fecha ya nunca se sabía cuando era la fecha nunca nos daban fecha claro hoy día por lo último ya nos sabe nosotros como dirigentes mucho más respiro para poder informar a nuestros vecinos que ya tenemos una fecha más ahora vamos a finalizar algo que es hoy más cálido con los dirigentes cuando se termine la reinventación haremos ahí alguna cumplimenta y tal claramente claramente cuando los senadores que ustedes están ahí lo vamos a venir a buscar todos también ah por qué bien a los dirigentes ha sido el único la única autoridad que realmente nos ha dicho las cosas como están sin sinceramente que usted nos está diciendo realmente lo que va a pasar y eso para nosotros es una tremenda dificilidad gracias a ustedes por el muchas gracias muchas gracias se que ya sabe vamos a venir a buscar el pato para él para él la realidad desde laівera y la las C C C C ¡Gracias!